Y un saludo para mi amigo El Pajo Échale gas compa Dígame Hernández Lo primero que miré nomás al cruzar la puerta Fue un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde el banco de la barra lanzaba miradas tiernas Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna Era una mujer extraña, se veía cara en su ropa Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa Ella dijo al cantinero un champaña por favor Y le dije a mí un tequila, pero que sea de mejor Ella llevaba medias negras, de eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro por el que no Su cuerpo pegaba al mío, la sangre me albogotó Y después de dos canciones en la boca me besó Allá no, no te dé paso, las medias negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo ayer las medias negras que me dejó en el burón La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó Besó, besó, besó La he buscado en aquel bar trípado ¡Ah! ¡Gracias!